Todos estos días Pienso en ti El tiempo no alcanza Y espero aquí Me estiro por ti Momentos que viví A tu lado fui El tiempo pasa y pasa Nos dormimos los dos Tú lo sabes bien Quiero besarte Quiero llorar También amar Esta canción Es tu canción Nuestra canción Nuestra canción Rescátame Tómame Escóndeme Rescátame Tómame Escóndeme Vámonos de aquí No sé No sé Hasta el fin Acompáñame Haré un proyecto Cuidarte Y amarte Por siempre Quiero besarte Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar También amar Esta canción Esta canción Es tu canción Nuestra 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 canción Gracias por ver el video